Tras su arresto y desaparición por espacio de más de 36 horas este domingo, hubo noticias de Lucía Pineda Ubao. Se le trasladó a uno de los juzgados en Managua, Nicaragua, donde se le dictaron medidas de prisión preventiva. Medios digitales en Nicaragua y replicados por la expresidente Laura Chinchilla dejan entrever que la comunicadora, jefa de información del canal 100% Noticias, se le dictaron medidas de prisión luego de encontrársele sospechosa de los delitos de terrorismo e incitación al odio, reveló la Cancillería Costarricense. En este sentido, por instrucciones de la señora canciller, doña Lorena Aguilar Revelo, el consulado y en mi calidad de cónsul general de Costa Rica en Nicaragua, estaré dándole seguimiento a todo este proceso y la asistencia consular que requiera, al igual que se le da a cualquier costarricense en estado de vulnerabilidad en Nicaragua. La escalada de violencia contra los medios, y en especial Miguel Mora y Lucía Pineda, viene dado que son verdaderos clavos en la bolsa del director Daniel Ortega Saavedra. Es la bolsa de clavos Lucía Pineda Uau, porque realmente es la jefa de prensa de 100% de noticias y porque realmente le ha dado seguimiento a la jornada de protesta como ningún otro canal, di noche, 24 horas, yo no sé en qué momento dormía esa mujer, pero todo el mundo miraba a Lucía y todo el mundo le espera verla bien. Meses atrás, en entrevista precisamente con 100% Noticias, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, había condenado las afrentas a la libertad de expresión. Bueno, yo pienso que es lamentable que en una sociedad se atropelle la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque como lo he dicho muchas veces, una sociedad necesita de la comunicación de la verdad, de la información certera, de la formación de conciencia a través de los artículos de opinión, todo esto contribuye a una sociedad libre y democrática. Al parecer, el arresto de Pineda y Mora respondió a la entrada en vigencia de la NICA Act, firmada por Donald Trump, la cual incluye una serie de sanciones económicas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Ambos comunicadores habían dicho que temían por su futuro. Nos vimos en la disyuntiva, o aceptas la amenaza del dictador y te rendís o te callas, o estás al lado del pueblo que están matando a sus jóvenes. Es una represión brutal por una causa justa. Entonces, servía a tu pueblo. El periodista tiene que servir a tu pueblo. No importa las consecuencias. Estamos en lista, ¿verdad?, de objetivos del gobierno. La denuncia que nosotros hemos hecho constante de que nos quieren cuartar nuestras libertades, de alguna manera creo que ha funcionado a nivel internacional, que han puesto el ojo sobre Nicaragua, los atropellos que se están cometiendo. Mientras, desde territorio nacional, Siles está convencido que a Pineda la llevaron a la cárcel de El Chipote y espera que todo esto sirva para que los organismos internacionales actúen y eviten otra guerra en Nicaragua.